hola minecrafters aquí estamos en el cielo ok ahora necesitamos por ejemplo necesitamos glowstone necesitamos glowstone déjame coger glowstone necesitamos glowstone entonces necesitamos plantitas las mythical flowers para poder hacer esto para enseñárselo y a donde pase cuando vaya se le enseña vamos a tomar 1,2,3,4 a ver cuáles que más tiene naranja este tiene 7 estoy diciendo por si panoá pano 7,11,1,2 o sea con este venimos aquí a crafting table y ponemos 2 y ponemos que estamos convirtiendo la místico la místico flower la flor mística la estamos convirtiendo en una glimmering o sea como una brillosa una matica la misma matica pero glimmering que brilla ok ahí tenemos mesa y tenemos esta otra y entonces con esa tomamos ahora necesitamos este entonces para hacer este entonces el primer y encima este primer en aquí el pasto está el pastor aquí en la tierra acá ahora si ve y ya tenemos 4 bueno ahí tenemos 4 es 4 flor y orange flower miren porque son flores se mantienen en el aire entonces ponemos aquí de nuevo le ponemos este ahora le ponemos este y hacemos otras siete de diferentes sabores ahí lo tenemos ya ahora cogemos el hopper y entonces convertimos en hopper en eso que está ahí pero hopper entonces le ponemos un hopper aquí y ponemos este que está aquí ve le ponemos aquí al lado y nos estás dando el flooring hopper hack ahí lo tenemos ok entonces ahí vamos a poner estas aquí no lo voy a poner ahí ahora tengo pastor aquí me quedo pastor ahora vamos abajo por ejemplo vamos abajo donde está porque quiero ponerle también el pastor ahí a la tierra para que se vea bonita qué tiempo traeremos de grabación no quiero extenderme tanto ahora veis que ahí están los 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 dos japesitos eso los puedo usar así los puede usar así me entiende entonces aquí ahora quiero ponerle un poquito un poquito más bueno entonces tomas y ahí lo quité entonces tomas él lo voy a dejar porque quiero ponerlo para que se vea más bonito después si no necesariamente tienes que poner el flooring hopper hack encima de la hierba veis que ahí sigue ahí pero sigue volando lo voy a poner aquí lo voy a poner allá donde quiera lo voy a poner no tiene que necesariamente ponerlo donde tú donde tú quieres donde tú ahí lo recoge todo esto lo recoge todo para que lo sepan entonces y pongo otro hopper hop otro flooring hopper hack y entonces se queda flooring hasta la idea que tú quieres después porque porque es que así cuando tú estás con con el el factory déjame ver el tiempo para no extenderme tanto ok creo que ya estamos en tiempo ya ok creo que ya estamos en tiempo para que este vídeo se acabe ok ya hágase la idea ahí lo ven trabajando veis todo lo colecta y lo ponen en su en cada chest ok señores hay todo entonces háganse la idea cuando ustedes están haciendo que después de otro vídeo lo vamos a ver que están haciendo la el para generar mana con las maticas con las manos con las manos con las manos el hopper ya lo puedes poner por supuesto bueno entonces pones el hopper y lo tienes en el aire veis lo tienes en el aire pero lo bonito y es donde esté donde esté esta piel él ahí está conectando un supone si yo le pongo un chest aquí al lado y aquellos dos no están me entiendes va a colectar de allá y mira veis ve que bien en estos sitios de este mar este mar está bien bonito veis y él colecta igual ahí él no colecta para aquí ahora porque él no tiene no tiene el chest al lado sino él hubiera conectado así que aquí se los dejo señores denle like al vídeo si les gustó compártanlo con sus amigos compártanlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo capítulo baba y vaincrafter